Mi nombre es Emanuel Colón, soy el director de actividades sociales y culturales y organizaciones estudiantiles. La oficina de actividades sociales y culturales es lo que se encarga de dar vida estudiantil, de promover la cultura, promover las artes a través de distintas actividades, por ejemplo talleres, ferias, conferencias, charlas, para promover la cultura universitaria. El funcionario tanto de organizaciones estudiantiles como de actividades sociales y culturales le da este empoderamiento al estudiante de que se sienta parte de la institución, dándole responsabilidad al estudiante porque hay actividades que se le delegan a las organizaciones estudiantiles como parte de su labor comunitaria, porque son parte también de las actividades que se hacen como parte de la oficina. Los estudiantes hacen no solamente actividades para sus organizaciones sino también que hacen labor comunitaria, labor voluntaria. Las organizaciones también no solamente participan a nivel nacional sino también internacional. Esto es parte de lo que la oficina de organizaciones estudiantiles y actividades culturales de la UPR de Bayamón te puede ofrecer. Matriculate ya. Yo voy a ti. Haz que pase. Música 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 Música